La Garganta Un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy mujer casada y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios De ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento De madres, selvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda asaltar el pueblo Que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Sola con tu pensamiento Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca mi vida Que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niña A mi niña más pequeña Y como la besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alcé a mi niña del suelo Y sin que nadie me viera Como ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió mi boca tu beso ¡Ay qué alegría y qué pena! Quererte como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunde el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Aunque la tierra se abra Que aun cuando lo sepa el pueblo Y pongan nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos ¡Ay qué alegría y qué pena! ¡Ay qué alegría y qué pena! Quererte como te quiero ¡Ay qué alegría y 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 qué alegría Gracias por ver el video